Bienvenidos, revisaremos el tema sobre enlace químico y estados de oxidación. El enlace iónico se forma por transferencia completa de electrones. Aquí podemos observar el ion cloro y podemos ver que comparten con el sodio para formar el cloruro de sodio. Es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. En el enlace covalente podemos ver un átomo de flúor y otro átomo de flúor. Los dos se combinan para formar la molécula de flúor. Ustedes pueden ver aquí cómo comparten los electrones. Al par compartido de electrones de la molécula se le llama enlace covalente. Este tipo de enlace es el enlace covalente. Los metales siempre tienden a perder sus electrones de valencia para formar iones positivos o cationes. Los no metales tienden siempre a ganar electrones para formar iones negativos o aniones. Cuando se transfieren electrones se forman iones con un octeto completo de electrones. Vamos a ver la estructura de Lewis de puntos, a dibujar algunas fórmulas de puntos de los átomos, moléculas y de los iones siguientes. Un átomo de cloro, una molécula de cloro y un ion cloruro. Entonces podemos observar el átomo de cloro tiene la siguiente estructura más el electrón para formar el ion cloruro y hay una liberación de energía. El bromo, en la molécula del bromo podemos ver aquí los electrones y luego se forma la molécula de bromo. Dos átomos de bromo pueden compartir un par de electrones para formar un enlace covalente y de este modo alcanzar la estabilidad que necesita este producto químico. Eso es lo que les puedo indicar en cuanto a enlaces químicos.